En esa misma línea de reaccionación económica, que es lo que nos convoca hoy, hemos venido avanzando desde un día en establecer alianzas estratégicas, buscando la hermandad con otras ciudades en el mundo, que permita transferencias e intercambios que reducen inversión y desarrollo. Con el Rosillo, en el estado de Sonora, en México, tenemos muchos puntos en Pucú que nos permiten abrir una puerta con un país que debemos aprovechar más, porque tiene avances importantes en materia de desarrollo tecnológico, agricultura, agrocurismo, educación y deportes. Y veo posible, gobernador, así como Montería está buscando hermandad con Hermosillo, podemos buscar hermandad entre el estado de Sonora y el departamento de Córdoba. Nosotros tenemos potencialidades y riquezas que son únicas y ventanas comparativas y competitivas, que ningún otro territorio tiene. Si logramos tomar entre todos, podemos lograr que el mundo vea Colombia en nuestro territorio.